¡Ay mi amor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, llegué un poco tarde, señores! ¡Ay, estoy mal! ¿Dónde están los muchachos? ¡Bájenme esa música, señores! Señores, atención, acabo de venir en un motor, mi amor, desde donde es Don Miguelo, desde San Francisco, amores. Desde San Francisco, amores. Pendiente a la marcha. Ahí hay un reguero de artistas, señores. Ahí hay un reguero de periodistas, señores. Apoyando a nuestro amigo, Don Miguelo. Pero uno que no lo pudo ir a apoyar, mi amor, creo que fue mi amigo, el crazy. ¿Cómo? ¿Cinco el crazy, more? El flaco. El flaco que tiene el gato feo. Mi vida, ¿ustedes saben por qué? ¿Por qué? Mi vida, ¿saben por qué él no fue a apoyarlo? Porque se estaba haciendo la prueba, mi amor, del coronavirus. ¡Cómo no! ¡Míralo! Mira, dime, ¿listo? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Ya. No. ¿Y lo vas por arriba? Mi vida, mi amor, mi tesoro. Lo que pasa es que es fuerte, señores. Es esa pruebita. Es fuerte. Cuando te meten eso entero por ahí, eso duele. Eso es para que tú veas lo que nosotros sufrimos, amores. Pero seguro pasa más cosas por ahí. Sí, mi vida, pero... ¿Es lo primero que él se mete? Eso me imagino que es lo primero, amores. No es lo primero. Bueno, mi amor, pues yo me imagino que aquí con el crazy no pudo ir a apoyar a nuestro amigo Don Miguelo. Y otra que no pudo ir a apoyar a nuestro amigo Don Miguelo, mi amor, es nuestra amiga Dalisa Alegría. Por estar pendiente de chisme, mi amor. Porque mi amiga Ivy Queen publicó algo hablando de las parejas, de la familia, de qué sé yo qué. Pues Dalisa Alegría, mi amor, lo publicó tirándole puya a Alexandra. Tíramelo. Alexandra también le respondió. Miren ahí, señores. Dalisa parece tirar puya a Alexandra. Mira, particularmente ya yo estoy harta de estas dos mujeres. Tirándose y vaina, mi amor. Porque el maldito flaco, qué sabores que tiene, Dios mío, ese hombre. Mira ahí el mensaje que mi amiga Ivy Queen puso. Léemelo a Ali David. Ser linda no amarra a un hombre. Ajá. Darle a un bebé tampoco. Ajá. Ni siquiera que seas una buena mujer. El único hombre que se puede amarrar es aquel que quiere quedarse a tu lado. Y aún así, no urge que sogas o amares, más bien, de voluntad y amor. Mi vida, en resum... Óyeme una cosa. En resumidas cuentas, mi amor. Mi amiga Ivy Queen lo que quiso decir, que el muchacho no amarra a hombres. Que si a usted no la aman, mi amor, si a usted no la aman, mi amor, usted no va para ninguna parte. Dalisa, mi vida, una cosita. Está pendiente a la demanda que te tiene en Nueva York, porque ya el malón fue muy malo. Y fue y te puso la demanda. Malón. Déjame ver al malón. Alexandra respondió. También. Sí, mi amor. Mira lo que dice Alexandra, mi amor. Ay, pero... El anterior, el anterior. El anterior, el anterior. El anterior, el anterior. Aquí estamos llegando a la corte. Estamos enterando para la gente que quiere leerlo. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a ver. Ahí está el wrong. Carryhold of Chester. All right. Este es el lezo de justicia. Aquí adentro no se permite... Cuando está cerrado este lado... En este no se permiten cámaras, así que ya lo saben. Vamos a entrar y vamos a sacar las cosas. Y yo les voy a enseñar los papeles. Señores, seguimos. Me mandaron a la criminal. Míralo aquí. Criminal Court. Me mandaron a la corte criminal. Me dijeron que no, que... Que allá no, que aquí es que tengo que tratar de ese caso. Así que ya lo saben. Es donde estamos entrando. Y vamos a buscarlo, ¿ok? Ya lo saben. Señores, me dieron aquí el papel. Ahora tengo que ir a Brooklyn. A Canal Street. Ya salimos de ahí con los papeles. Vamos a Canal Street para poner... La orden de alejamiento. La orden de protección. Para la gente que no sabe. Ustedes tienen que llevar siempre la ley a favor tuyo. ¿Me entiendes? Ah, no. Que tú, malón. ¿Y tú no tienes miedo a esa gente? No. Lo que pasa es que yo con mis papeles y mi orden. Donde quiera que yo me tope esa gente. Y yo lo parta, lo rompo, lo desbarate. Yo tengo aquí una orden de alejamiento y de protección que me avala. Esto no es que no, que yo soy un monstruo, que yo me mato con cualquiera. ¡Oh, che! Llegó malón. Señores, mira, aquí tengo los papeles que tengo que hacerle llegar a Ramonita a través de su bien. Y Chisme Farándula TV. ¿Me entiendes? Porque como Entertainment Chisme Farándula TV está reconocido, es válido que a través de Chisme Farándula TV yo le haga llegar. Ah, mi amor, mi vida, mi tesoro. Ustedes están viendo al malón que nadie sabía quién era el maldito malón. Entonces mi amiga Dalisa Alegría se pone a estar mencionando al malón. Ahora el malón se vuelve famoso y ahora te está llevando al diablo a ti, Dalisa, por estar mencionando al malón. Y en relación, mi amor, al mensaje de Big Queen, quiero que me tire la respuesta o la puñita que tiró mi amiga Alexandra. Tíramelo, mira ahí, more, dime, Ali. Cuando algo es para ti, eso es sobre la palabra pertenecer, no se va ni desaparece. Lo que es para ti lo será al completo, sin forzar. ¡Ay, mi amor! ¡Está hablando de Mozart! Mi vida, hablando de Mozart, hablando de todo. Y atención, señores, un datito curioso. Recuerden que mi amiga Big Queen es íntima de mi amiga Melimeo. ¿Y de quién es amiga Melimeo? Dalisa. De Dalisa, more. ¡Ay, mi amor! Te tienes, mi amor, cogía. Mi amiga Alexandra. Así que, señores, me voy a una pausa comercial y me encanta estésse solo para mí. Me voy a acostar aquí, voy a hacer el programa desde aquí, more, porque me encanta estar sola. ¡Aaah!